Empezamos a la provincia de Espaillat con mi compañero Miguel Ángel Arroyo. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias, Jenny. Buenas noches. Ventarrón deja pérdidas millonarias en Moca al afectar plantaciones de plátanos y otros rubros. En otra información, madre denuncia que sacan a su hijo de centro educativo desde antes de la pandemia. Supuestamente porque no tiene documentos. Ella me dijo a mí que hasta que yo no declare a mi hijo, ella no puede aceptármelo en la escuela. Incluso la otra semana yo fui a hablar con ella a ver si me le daba una oportunidad. El niño tiene seis meses que no va a la escuela. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora regreso contigo a los estudios, Celia Anta. Bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el reporte.